Bueno pues ya está en sintonía para toda la gente de Río de Luz que bueno pues ya también nos acompañan por la parte de afuera Bueno pues vámonos señores con más musiquita Una de la música, algo de la música salsa que tenemos aquí hoy en esta bonita mañana Vámonos Rico y dice Vámonos la música salsa señores Para cortarse las venas dice mi compadre Vámonos Rico y dice Me interroga las noches enteras Me pregunta si en verdad me quiero Tú quieres descubrir mi secreto Y preguntas por la vida mía Como si fueras una espía Me pregunta si en verdad te quiero Tú bien sabes que por ti me muero Ándale pero que es ahora Avísame Esa es la música salsa señores Hoy con la presencia sonido Santa Bárbara Toda la gente de Río de Luz Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Invasión de caricias y besos Que sea mi cuarto Todo un campo abierto Ándale para el rey de los éxitos en California Ese famoso chabuelo Ándale para Chris Salas Para Eli Para toda la gente de Los Ángeles, California señores La gente que ya nos escucha en la Unión Americana Verme en ráfagas de amor envuelto Invasión de caricias y besos Que sea mi cuarto Todo un campo abierto Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Y sentir que se nos va la vida Con honor a entregarte mis besos Esta guerra de amor no la tengo perdida Es el rey de los tamales De las esquinas de Los Ángeles, California Ándale para Luis XII Llegó Johnny Sonido del Pantera Sabroso Ándale llegó el Congo Ese Congo es otra cosa Ándale para Fabi Verme envuelto de amor Verme envuelto de amor De amor, amor, amor Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Y sentir que se nos va la vida Verme envuelto de amor En mi cuento no tendrás fronteras Yo te lo digo Te digo mujer Verme envuelto de amor Verme envuelto de amor De amor, 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 amor Dice ándale Saludos al mandilón de mi cuñado Ese Pepe Miramón Ese Pepe Miramón Ándale para El Mandilón Ese Pepe Miramón Sabroso Verme envuelto de amor Verme envuelto de amor Verme envuelto de amor Verme en ráfaga de amor envuelto Verme en ráfaga de amor envuelto Verme en ráfaga de amor envuelto Verme en ráfaga de amor